Recuerda apoyándome en Fortnite con el código ETENDER98 y así me apoyas directamente También estoy haciendo un sorteo de mil pavos en Twitter por si quieres participar El link del Twitter lo dejo aquí abajo en la descripción Hey chicos, aquí Ender estamos de vuelta en un nuevo video, gente, ¿cómo están? Bienvenidos y el día de hoy les traigo una noticia súper fresca De que se acaba de filtrar o se acaba de anunciar que Fortnite tendrá un nuevo arma Tendrá un fusil de asalto pesado que llegará próximamente a Fortnite Lo que vendrá siendo, o normalmente si lo comparamos con un arma de otro juego Una vida real sería un AK-47 Van a meter lo que vendrá siendo el AK-47 a Fortnite No será de ráfaga como la otra, probablemente sea de un tiro fijo como un M16 o un SCAR Así que vendrá también en legendario, lo más probable en épico y legendario Esta arma va a estar súper súper genial, ya saben que el AK-47 es uno de los mejores armas Ya saben el PUBG o en los juegos de shooters Así que la traigan a Fortnite por fin se están tardando Al fusil de ráfaga, muchos le dicen que era el AK-47 pero no Esta vez va a llegar la AK, como están viendo en pantalla Estoy viendo, se ve súper genial, es un arma súper OP que me gustaría probar Y que creo que se convertirá en mis armas favoritas, está bien Ya que pues Fortnite ha retirado armas como la doble pistola, el fusil táctico No, el sniper táctico, perdón Y el misil teledirigido, que bueno, el misil teledirigido en realidad ya nadie lo usaba Las dobles pistolas pues más o menos y el sniper táctico pues ese sí, más o menos no Pero las quitaron y metieron lo que vendría siendo esta nueva arma que llegará muy pronto En la siguiente actualización probablemente sea para el martes, estamos a vernos el martes ya esté Así que la verdad a mí me gusta mucho, ustedes díganme qué tal les parece Esta es una nueva arma, no están en el Save the World, así que va a venir nueva para todos Espero que no esté tan mamada como otras armas y después las retiren como fue con Atomic 1 o el fusil de tambor Que estuvo tan genial que después lo quitaron porque esta es una arma muy poderosa en los demás juegos Así que también espero, o mis expectativas están muy altas sobre estas armas Ustedes que me dicen gente, no sé si les guste, espero superar la meta de 60 likes en este video Así que me gustaría que compartieran con sus amigos si les gustaba Recuerden que estoy haciendo un sorteo de pavos en Twitter que terminará el 10 de noviembre Así que si quieren participar vayan aquí en el primer link de la descripción Y hago directos en el stream todos los días Los dejo con la partida, espero les guste y la vean completa Yo soy Ender y nos vemos hasta la siguiente, bye bye Música de Maluma Uy, se queda un poquito en mi moto ¡Muy bien! que verga wey, que dulzito abajo ahora escucha wey, vamos a ver a construir como un marihuana un marihuana pero la ciudad viene todo wey, marihuana viene, viene, viene son sus amigos hay uno acá, Héctor, mira por ahí vamos, aparece, vamos, aparece te cuidas malabras, me regaló por ahí hay, son dos tres aludeme son tres son tres, están pillando en una casa en la casa y están cambiando todo en la casa y están cambiando todo ponemos la culpa de no haber ido contigo wey que no va a ser un medio también wey sí perdóname Héctor no, yo no te perdono, perdón bueno, cubrime, nos metamos esto ¿qué? 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 no me digas que te mataste por caída sí agar 2013 el borde me sinto bien... el borde 무� cosiddet Deberá pretender ¡Hala! ¡Wey! ¿Qué pido? ¿Puedes hacer como 5 segundos y perdí? 50 mil y 50 a 1 Yo creo que cuando... ¡Hala! Y me dan el aire Perdón a pesar que nos odiamos Porque van a decir... ¡Hala! ¡Hala! Voy a revivir a... Voy a revivir a este... Quien va a suerte güey Quien me quité ¿Qué? Ah, que voy a metir rápido Venga, a verlo Va bien, aquí, aquí ¿Dónde está que quedan? ¿Dónde están, Pablo? No sé güey Yo tengo que quitar estas zonas con explosivos Ok Imagino que debe estar acá, ¿no? Ay, no, 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 no No, 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 no Chimpe, midejo Good day, midejo Está por los árboles Es... Escuchó alguien aquí con... Para que éries se... Ay, para que éries... Como verga no le di eso, vio Como verga no le dio eso, vio ¡Vate, vate, 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 vate Oh, ya lo mate A ver, a ver Ta en, ta en La importancia es que cumplí la misión